Sí, sinceramente no lo sé. Puedo decir que la primera vez que estuve en Israel fue con 14 años. Mi madre organizó un viaje con la parroquia, ¿no? Y entonces, claro, estos viajes que se hacían a Tierra Santa. Y de alguna manera, pues, yo además de ver Tierra Santa, yo realmente fui a ver Israel, no fui a ver Tierra Santa. No sé si la diferencia... Es muy interesante esa distinción que tú haces, sí. Y realmente tampoco puedo explicar de dónde viene, ¿no? Alguna vez hablando con algún amigo de la comunidad judía aquí de Barcelona me ha dicho, Blanca, es que esto es como la llamada de la sangre. Pues a lo mejor es algún tipo de llamada de la sangre porque me acuerdo durante gran parte de mi adolescencia, cuando estuve allí en Israel con 14 años, me compré una Estrella de David y me acuerdo que tiré años en mi adolescencia que llevaba mi Estrella de David. Y de hecho, luego cuando estuve en Alemania, de Erasmus, de estos intercambios, surgió la posibilidad de empezar a estudiar Hebreo Clásico y hice un curso de Hebreo en Alemania. Estas paradojas de la vida. Y luego realmente sí que ahora recientemente he intentado hacer varios viajes para conocerlo, con otra visión más adulta y realmente sí que siento un vínculo que tampoco lo puedo explicar exactamente desde lo racional. El viernes me mandaste un saludo Shabbat Shalom en hebreo, muy lindo. Y realmente, bueno, yo sabía que tú estudias hebreo. ¿Y cómo te sientes? ¿Lo dominas bastante bien? Es que va, es dificilísimo. Es dificilísimo. Es un reto. Es un reto pero también es interesantísimo. Realmente es una... me resulta un reto. Primero, primero todo lo que... las nuevas grafías, ¿no? El nuevo alfabeto y luego toda la... toda la dinámica de la lengua, ¿no? La lógica interna y cómo se agrupan las familias de palabras en función de algún significado del Shores, ¿no? Y que realmente es... De la raíz. Perdón, para el que no se haya percatado, dijiste una palabra en hebreo del Shores, la raíz de la palabra. Pero es interesantísimo. Y es como también dicen que la lengua que hablamos nos influye en cómo vemos el mundo. Y realmente es otro ángulo, ¿no? Incluso para ver la realidad de cómo se articula el hebreo. Bueno, me encanta. La verdad es que disfruto muchísimo. Pero bueno, es difícil. Es muy difícil y voy muy despacito porque... porque es que realmente es un... es un... es un idioma que es difícil de aprender. Y más si no se habla, ¿no? Si no se puede... si no se puede utilizar. Ya más que nada, ya la dirección contraria, ¿verdad? No sé quién está al revés, pero de derecha a izquierda. Bueno, es otra manera de funcionar también, ¿no? En el cerebro y en el... y el ver la vida también desde otro ángulo, ¿no? Exacto.